Con una convocatoria interesante y con los disertantes que han llegado todos y que también para nosotros son un grupo de gente que va a poder transmitir y dar a conocer cuestiones que realmente van a dar al debate y a la discusión que ese es nuestro interés para futuras acciones que también es nuestro mayor objetivo es que podamos posteriormente tener acciones concretas en relación hoy a la temática de la comunicación y la accesibilidad ¿Por qué se definieron justamente estos dos ejes temáticos como prioritarios para esta jornada? Fundamentalmente porque creemos que la comunicación es básica en cualquier temática y en Río Cuarto, más allá de que hay muchos esfuerzos y se trabaja mucho y sí hay una cuestión de promoción y difusión por ahí en esta difusión y promoción no son muy adecuadas por ejemplo las terminologías que se utilizan que tienen que ver con lo que las personas en situación de discapacidad quieren que los nombre, se diga, se denomine y lo que tiene que ver con lo académico bueno, nosotros de la universidad hace mucho que estamos trabajando en este tema la relación de las personas con el conocimiento de estas distintas maneras de relacionarse con el conocimiento de estas distintas formas que puedan ser respetadas que puedan ser aceptadas y que todos podamos estar adecuándonos a estas cuestiones yo creo que bueno, por eso nos interesa mucho nosotros en el ámbito universitario pero bueno, también en lo que tiene que ver con la educación primaria, secundaria, inicial por eso también hay personas en los paneles que tienen que ver con el Ministerio de Educación que bueno, que realmente hay todo un trabajo de inclusión de una educación inclusiva pero falta mucho por transitar y sobre todo esta aceptación de las diferentes formas de relacionarnos con el conocimiento que no todos somos iguales en ese sentido que todos somos distintos y debemos estar trabajando para todos que ese es el objetivo fundamental es el objetivo fundamental precisamente es que hay con el apoyo porque nuestra economía es una buena que no nos unamos clización o que no nos da a la continua